Ah, ah, que conoció a ese hombre en una noche de viño verde y calor que entre palma y fandango la fue enredando de trastorno el corazón y en las playas de Isla se perdieron los dos donde rompe las olas, besó su boca y se entregó Ay, María la portuguesa, desde Ayamonte hasta Faro, se oye este fado por las tabernas donde bebe viño amargo porque canta con tristeza porque sus ojos cerrados por un amor desgraciado por eso canta, por eso pena Fado porque me faltan sus ojos, fado porque me falta su boca Fado porque se fue por el río, fado porque se fue con la sombra ¡Guau! ¡Gracias!